Soy la profesora Natalia Vargas, coordinadora del Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes IntiLab de nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades y bueno, tengo una maestría en aplicación de la tecnología espacial. La ciencia y la tecnología son bastante importantes para el desarrollo de nuestra sociedad porque busca traer mejores condiciones a nuestra vida. Tenemos que recordar que la ciencia y la tecnología están presentes en todo momento, en cada paso que damos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando nos conectamos a internet, cuando utilizamos nuestro GPS, cuando nos hacemos una ecografía, cuando utilizamos un electrodoméstico. Entonces, la ciencia y la tecnología han sido herramientas cruciales para desarrollar todas esas soluciones que nosotros utilizamos y que nos hace la vida cotidiana más fácil día a día. Es muy importante, ya que los países que impulsan el desarrollo de ciencia y tecnología se ha visto que lo que logran es obtener conocimiento y ese conocimiento los lleva a tomar decisiones informadas, decisiones independientes. Eso los lleva a tener un mayor nivel de desarrollo y por ende, la población tiene una mejor calidad de vida. Y creo que todo esto se ha podido ver más evidenciado cuando ha surgido la pandemia de COVID-19. Nosotros, desde primera línea, hemos podido observar cómo se ha utilizado la ciencia y la tecnología para, en primer lugar, obtener conocimiento de esa nueva enfermedad y luego para proponer estrategias, para proponer tecnología que nos ayude a hacerle frente a esa nueva coyuntura. Considero que en el país, en el Perú, ha habido definitivamente un avance en el desarrollo científico-tecnológico, pero todavía queda mucho camino por recorrer a nivel país. ¿Por qué? Por ejemplo, entre los países de América Latina, en promedio, se invierte un 0.6% del Producto Bruto Interno, el PBI. Mientras que en nuestro país, en el Perú, solamente se invierte el 0.13% del PBI. Y si comparamos esta realidad con, por ejemplo, países más desarrollados, los países más desarrollados invierten actualmente alrededor del 2% de su PBI en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Así que es muy importante que nuestro país, poco a poco, pueda seguir destinando más recursos para la producción de ciencia y tecnología, porque esa inversión, al final, va a retornar haciéndonos un país más productivo, desarrollando nuestra economía y, por supuesto, trayendo bienestar para todos nosotros. Nuestra universidad tiene un gran compromiso con el desarrollo de la ciencia y tecnología. Es por eso que actualmente se invierte bastante para que se desarrolle dentro de nuestra institución proyectos de investigación científica por parte de nuestros docentes, por parte de nuestros investigadores. Y a la vez, también, nuestra universidad tiene un compromiso con la formación de las capacidades investigativas de nuestros estudiantes, para que esos jóvenes, que son los futuros líderes de nuestro país, puedan tener verdaderamente una formación integral. Lo que les recomendaría a los jóvenes que se interesan por la investigación es que busquen ser curiosos, que siempre se planteen preguntas. No tienen que ser preguntas, de repente, del otro mundo, ¿no? Podrían empezar con hacerse preguntas de todo lo que observan en su entorno, en su alrededor, porque ellos van a poder utilizar la ciencia justamente para conocer ese su entorno. Y también les haría un llamado para que puedan averiguar un poco más de nuestros centros de investigación que tenemos en la Universidad de Ciencias y Humanidades, porque normalmente nosotros recibimos a estudiantes que se interesen por la investigación para ayudarlos a formar en sus capacidades investigativas, a participar activamente con nosotros en nuestros proyectos de investigación y, por supuesto, a aprender más de este maravilloso mundo que es la investigación, la ciencia y la tecnología. ¡Gracias!